El negro, el negro, el azul mazorca El negro, el negro, el azul mazorca El negro, el negro, el negro, el azul mazorca El negro, el negro, el azul mazorca Ay bien la cota de gu... Que bueno que vinieron p'a mi ay Ay mi papi, mi mami Ay como lo callo y me callo en verdad Ay si Este, me dejaron tardía Que me va a ayudar a ser tardía Que me va a ayudar a ser tardía ¿Quién? Ah por supuesto tu papá, tu papá No, no, yo, yo, yo Porque yo por qué Tú, ayúdalo Ay, tu papá te va a ayudar, no te preocupes, mi hijo Tu mamá te va a ayudar, tu mamá Tu papá, mi hijo, tu papá Bueno, este pendejo que está aquí Pendeja tú, chinga tu madre, pendeja Chinga tu madre, chinga tu reputa madre, pendejo Chinga tu reputísima madre Mira, no debemos estar peleando frente al niño, hija de tu reputa madre Te voy a romper tu madre, ahorita vas a ver Ah, tu pendejo, chinga tu madre Te le voy a decir al Sancho que te rompa tu pinche madre Para que sepas lo que es un hombre, hijo de tu reputa madre Hijo de su pinche madre, ahorita va a ver, ahorita va a ver Ay, hija de su pinche Ay, pendeja, pero espérate, espérate Te voy a romper tu madre, vas a ver, pendeja Conmigo no vas a jugar, conmigo sí no vas a jugar No voy a jugar, pendejo, si te he hecho Pendejo toda la vida, si es Es más, este pendejo ni es tu hijo, por eso habla tan pendeja Ay, ni es tu hijo, ni es tu hijo Chinga tu madre, pendeja Ya, ya me lo temía yo, que no era mi hijo este pendejo Porque se va re pendejo Por eso no sabe ni hacer tarea al pendejo Eso es un pendejo Es el hijo de un político, este hijo de su reputa madre También, como tú Ay, cuánta risa me da, cuánta risa me da Ahorita te va a dar más risa, ahorita que te rompa tu pinche madre Frente a este pendejo que está aquí, vas a ver Ah, tú romperme mi madre Tú, si, ni tan siquiera se te para el pinche pito Hijo de tu reputa madre Vas y chingas a tu madre Mira cómo tiembla, mira cómo tiembla A ver, a ver, pendejo, a ver Pégame, pégame Te voy a refundir, te voy a refundir Y te van a coger en la cárcel, vas a ver Mira, hija de tu reputa madre No peleemos frente a este pendejo que está quieta Que es tu hijo Mi hijo, creo que es adoptante Ay, si eres pendejo No puedes ni hacer tarea Bueno, ya ¿Quién me va a ayudar a hacer tarea? ¿Cómo que quién te va a ayudar a hacer tarea, pendejo? Nadie, nadie Porque eres un pendejo Deberías de hacer tarea desde ahí adentro Sí, pendejo, sí Además eres adoptante Así que si eres adoptado Vas y chingas a tu reputa madre Sí, sí, sí Chingas a tu reputa madre Porque yo no soy tu madre Así es Ay, chingate pendejo Por pentejo El negro, el negro En las bodas de Oaxaca El negro, el negro En las bodas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene el odio en t-es grande Pero cuando él se ríe Siempre vela su Mazor Ay, 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 ay Siempre vela su Mazor Ay, 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 ay Siempre vela su Mazor Ay, 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 ay